¡Suscríbete al canal! El Departamento Pellegrini para promocionar los servicios y carreras que ofrece la Universidad. Las actividades y stand se concentraron en el Colegio Agrotécnico Nº 2 María Auxiliadora, donde se desarrolló una jornada educativa y cultural para todos los habitantes de la zona. La verdad que muy entusiasmado, con mucha expectativa. La presencia de la Universidad en nuestra ciudad es un hecho histórico que nos está marcando una presencia muy fuerte en lo que tiene que ver con la educación. Nosotros consideramos que la Universidad Nacional hoy puede ser uno de los puntales que puede impulsar, que puede elevar el desarrollo de nuestra ciudad. La verdad que el Colegio Agrotécnico, en forma conjunta con la Municipalidad de Nueva Esperanza, se encuentra honrado con recibir a todas las autoridades de la universidad, ¿no es cierto?, para dar a conocer todas las carreras que hay y poder brindarle a los alumnos. Se abrió la convocatoria a interesados en ingresar a una carrera universitaria que no posean títulos secundarios y sean mayores de 25 años. De esta manera, tendrán la posibilidad, mediante instancia evaluadora, de iniciar sus estudios superiores. Establece la posibilidad, digamos, en situación laboral, que han desarrollamientos suficientes para ser aspirantes a una carrera universitaria. Nosotros estamos convocando a la comunidad que está en estas condiciones de carecer de un título secundario que sea mayores de 25, a participar de este ingreso, a acercarse a la Secretaría Académica, donde nosotros les vamos a explicar que van a tener que ver con metodología de estudio y tutorías que van a tener que ver específicamente con lo disciplinar. Las tutorías que tengan que ver con metodología de estudio van a estar asistidos desde nuestro Centro de Orientación Educativa y Psicopedagógica y las tutorías disciplinares van a estar asistidos desde docentes específicos en tres áreas. Las áreas son lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Queremos decirles que van a tener los módulos con tiempo, los cuales van a poder ser leídos y repitiendo también la importancia de las tutorías que van a ayudar en esa lectura previa al inicio de las tutorías disciplinares. Las inscripciones serán a partir del martes primero de julio, de 8 a 12, lunes a viernes, en la sede de la Secretaría Académica, que es en Belgrano 1912, en el sector del rectorado, en el primer piso.